Hola. Hola, estamos regalando estos yogures de coco y chocolate de la marca Alfa. Está aquí fusión. De promoción. Buen el fin con Alfa, qué fantasía. ¿Este está bueno o qué? Sí, está muy bueno. De coco. Pues nada, voy a probar. Muchas gracias. Vale. Bueno, gente, voy a hacer aquí esta cata improvisada en mitad de la calle. La verdad que estoy aquí en mitad de un parking me van a quitar la vida en breve, como no hay de cuidado. La gente se me va a quedar mirando seguramente, no tengo experiencia en estas cosas. Es una especie de yogur, pero es vegano, ¿vale? Esto me lo han dado en la entrada del Burger King este que hemos visto antes, el Burger King vegetariano. Parecemos ahora mismo dos youtubers, ¿no? De comida gastro-bloggers. Y es de la marca Alpro, que entiendo que está haciendo aquí una promoción, ¿no? Con Burger King. Os voy a leer los ingredientes. Es un producto fermentado a base de coco con virutas de chocolate, ¿vale? Lleva primer ingrediente, agua. Interesante. Después lleva base de coco, 28%. Después agua de coco, otro 28%. Azúcar, almidón modificado, chocolate 2%. Estabilizante, pectinas, zumo de limón a partir de concentrado, citrato tricalcico, aroma natural y fermentos de streptococcus, termophilus y lactobacillus bulgaricus. Que son los mismos que tiene el yogur natural, ¿no? Entonces son las mismas cepas. Esto es curioso, ¿vale? Porque estamos hablando que tiene las mismas cepas que el yogur natural, según aparece en la legislación española, pero no se puede llamar yogur porque justamente no tiene leche, ¿no? Está hecho a base de coco y agua de coco. Vamos a ver esto cómo está. Esta prueba, ¿vale? A prueba aquí que la verdad que molaría haberlo hecho en directo en Twitch, pero ya va tanto no da la cosa. O sea, tampoco me pidáis tanta cosa. Estoy aquí en mitad de la calle y la gente pues estará pensando que hay un hombre con problemas, ¿no? Que está aquí hablando solo. Vamos a abrirlo. Hagamos como que esto no lo hemos visto, ¿vale? Borradlo de vuestra mente. Nunca ha existido... Madre mía, ¿habéis visto eso? La que he liado con lefa. Madre mía. No vamos a hacer ningún tipo de comentario a lo que acaba de pasar, pero dadme un segundo que me limpien. ¿Llevo pañuelos? Sí. Menos mal, gente, que soy un tío previsor, porque esto no puede ser, ¿eh? Menos mal... Aparte ha salido un chorrazo perfecto, ¿no? ¡Qué maravilla! Más 18 este vídeo del enfermo. Todavía saldrá algún coche y me quitará la vida. Vamos a limpiar esto. Aquí así. ¡Qué desastre de catador! Parezco nuevo, tío. Parezco nuevo, no. Si es lo que me pasa siempre al final. Me he llenado de fermentado de coco. Hay aquí basura, ¿no? Sí. Me he manchado algo más, ¿eh? Creo que no. Voy a tirar esto aquí. Y bueno, una vez superados los obstáculos salpicadísticos, vamos aquí, mirad, ¿vale? Perdonadme si no miro donde tengo que mirar, pero es que la cámara es un poco rara. No estoy acostumbrada a esto, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Se ve, ¿no? Se ve como la concentración en el contenido. Es como el típico yogur de Stratiachela. De Stratiachela. A Stratiachela. Pinto de cuesto de mama. Pero una textura un poquito más líquida, no menos espesa, ¿vale? Voy a abrirlo entero. Que ya me da miedo. Voy a dejar esto aquí. Y vamos a abrir. Qué plano más bonito, ¿eh? La verdad que esto de grabar en la calle me está sorprendiendo porque me está gustando. Me está gustando de más, ¿eh? A ver si no me voy a convertir yo ahora en el nuevo Luisito Comunica. Hay adaptos perturbados. Marito Comunica. Pero con un chorrico de limón. Vale. Aquí tenemos la cucharoncia. Vamos a ver esto. Me está llamando mi madre ahora mismo. Le la tienes que colgar. Lo siento. Y vamos a probarlo a ver qué tal. Vale, la textura es un poco extraña. A ver. Está bastante bueno, ¿eh? Muy suave. Parece... Se nota que lleva agua como primer ingrediente, recordemos. Está bueno. Se puede comer. Tiene ahí el toquecillo a coco. Tiene el toquecillo a coco, pero está bueno. Está muy aguado. Está como el de hermano mayor, como Pedro García. Aguado. Pero se puede dejar comer. Claro. Me la voy a comer entero, por no tirarlo, pero... ¿Veredicto? Pues ni fun ni fa. Como curiosidad gastronómica, tecnológica e innovación. Está guay. ¿Vale? Tiene buena pinta. Alpro, recordemos. Absolutely Coconut. Que le podría haber hecho una foto, la verdad, antes de empezar y abrirlo. Y es un producto vegano que está bastante conseguido, la verdad. En cuanto a imitación. Pero se queda un poco aguado. Es un producto vegano que está ahí más o menos conseguido. Es decir, regularmente. Está muy aguado. Y esto, pues, un yogur espeso, griego. Yo es que tengo el recuerdo del típico yogur griego súper espeso con trocito de chocolate. Eso está buenísimo. Es una cosa curiosa aquí en Madrid. Es que todo el mundo que te cruzas por la calle parece famoso. Todo el mundo tiene cara que dice, hostia, esta cara me suena. ¿Será famoso o no? Y luego no es famoso. Pero acaba de pasar un hombre que se parece literalmente a Coque de la que se avecina. Al actor Nacho Ballesteros, creo que se llama. El Coque. Era igual. Me he quedado súper loco. Entonces, bueno, esto. ¿Está bueno o no está bueno? Se puede comer. Es mi resumen. Pero el sabor está muy... Muy insignificante. No te dice nada. No proporciona demasiado placer al paladar. Así que mi veredicto es un poco... Para los veganos puede ser una alternativa interesante en cuanto a formato de consumo. Pero recordemos que tiene azúcar. De hecho, no hemos mirado la cantidad de azúcar que tiene. A ver. Tiene 7,1 gramos de azúcar. Es una burrada. Aún así no está demasiado dulce. El azúcar está en tercera posición entre el 28 y el 2%. Es decir, puede tener de azúcar entre un 27 y un 2%. Entiendo por la cantidad que tendrá más o menos un 7%. Es una cantidad bastante elevada de azúcar. Sumando todo el producto, las pirutas de chocolate y todo. No está muy dulce. Pero lógicamente, si al que no está muy bueno le sumamos la cantidad de azúcar que lleva, desde el punto de vista de la nutrición no es un producto recomendable ni mucho menos. Y desde el punto de vista de una persona vegana que quiere tener recursos y tal, yo me fijaría más en otras cosas. La verdad que esto no está muy allá.